Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal, el día de hoy jueves 2 de marzo del 2023 Están viendo por pantalla nuestro dúo ganador del día de ayer que volvimos a acertar empezando el mes, claro que sí, familia Empezando el mes con el pie derecho como se los dije en el audio El equipo de New York Knicks estuvo ganando su partido cómodamente por más de 20 puntos Y el equipo de New York Ranger estuvo ganando en la prórroga, partido cerradito Pero terminamos cobrando este dúo ganador y esta cuota 2.20 Y también están viendo nuestra combinada del día de ayer en nuestro grupo VIP Que estuvimos indicando el equipo de Milwaukee con un handicap de menos 4 Igualmente que el equipo de los Knicks con un handicap de menos 4 Que se estuvo acertando bastante fácil Recuerda que si quieres ingresar a nuestro grupo VIP para ganar con nosotros Debes escribir al más 5-8, 4-12, 7-6-8, 6-3-6-8 Para que no te pierdas este tipo de combinadas ni ninguna información Pasamos directamente con la jornada de la NBA del día de hoy Una jornada bastante corta, solamente 4 partidos en la cartelera Traemos los 4 por acá Empezando con el partido de Toronto que visita el equipo de Washington Un partido bastante complicado Ambos equipos vienen en alta, luego van en baja Es bastante complicado sacar aquí un ganador Nos está gustando la alta anotación A más de 220 puntos en este encuentro Pasamos así al partidazo de la jornada del día de hoy El equipo de Filadelfia visita al equipo de Dallas Es el partido más llamativo para nosotros el día de hoy Por Filadelfia se prevé que esté volviendo Joel Embiid a cancha El día de ayer no jugó Igualmente Filadelfia supo ganar su partido Vienen en back to back Filadelfia Y el día de hoy por Dallas está el quinteto completo titular Con Kyrie y Luka al mando Creemos que el día de hoy debería estar ganando el equipo local Le vamos a dar el voto de confianza Que por fin salga de esa mala racha Y ganen su partido Y pasamos así al partido que más nos gusta para el día de hoy El equipo de Indiana visita al equipo de San Antonio El equipo de Indiana que viene jugando bastante bien Ganando sus dos últimos partidos El equipo de San Antonio como ya se los he dicho por acá Ya no están jugando a nada Prácticamente les sirve y les beneficia más perder todos los partidos Para tener buenas rondas en el siguiente draft Entonces vamos a inclinarnos en este partido por el equipo visitante Con Halliburton al mando Que debería estar jugando todo el equipo de Indiana el día de hoy Deberían de estar ganando y cubriendo sus hándicas de menos 4.5 puntos Pasamos así con este partido, el último de la jornada Partido bastante extraño Los Clippers visitan al equipo de Golden State Hoy en duda Jordan Poole Clay Thompson estará en pista Sale Golden como hembra No le vemos nada de valor a los Clippers El día de hoy como visitante Así que nos vamos a inclinar por Golden State A ganar sin coger puntos Creemos que el equipo local debería estar ganando en el Chase Center Y pasamos así a la jornada de la NHL Esta ha sido un poco más extensa 10 partidos en total en la cartelera Traemos 8 para pronosticar por acá Empezando por el partido de Buffalo Contra Boston Bruins Boston el día de hoy de local Se ve bastante amplio el equipo de Boston Aunque mucho cuidado con el equipo de Buffalo Que le gusta hacer daño cuando viene de hembra Pero igualmente el día de hoy no nos podemos quedar con más nada Que no sea el equipo de Boston a ganar en casa Y pasamos con otro partidazo Que nos está gustando bastante el día de hoy El equipo de Nashville Visita al equipo de Florida Florida que viene jugando bastante bien en casa Y viene jugando bastante bien en general en los últimos partidos El día de hoy creemos que el equipo local debería estar ganando cómodamente Contra el equipo de Nashville Que no viene tan bien Y el equipo de Florida mucho mejor el día de hoy Florida a ganar El equipo de Ottawa visita al equipo de New York Rangers Que viene en back to back el día de ayer ganando un partidazo Pero se tuvieron que ir a la prórroga Mucho ojo con esto y con el desgaste de los jugadores de New York Rangers El día de hoy Nos está gustando la alta a más de 6 goles en este encuentro Creemos que podría ser un encuentro para cualquiera Así que mucho cuidado con este partido el día de hoy Y así pasamos quizás con el partidazo de la jornada de la NHL el día de hoy El equipo de Pittsburgh visita al equipo de Tampa Bay Un partidazo El equipo de Tampa Bay como local el día de hoy Ha perdido varios juegos últimamente Pero igualmente el equipo de Tampa Bay el día de hoy debería de ganar No es nuestra selección Porque nos está gustando más la alta, el over en este partido A más de 5.5 goles Creemos que será un partido de bastante ofensiva De muchos goles y de poca defensa El partido de Seattle Craig y Detroit lo vamos a saltar Y pasamos directamente con el partido de Dallas Que se enfrenta a Chicago Chicago que ha venido jugando bastante bien en los últimos partidos El día de hoy nos vamos a ir en contra de los pronósticos A todo el mundo le gusta Dallas Nosotros vamos a dar a Chicago con un handicap de más 1.5 O más 2 los que quieran asegurar su apuesta Otro partidazo de la jornada El equipo de Toronto visita al equipo de Calgary No, Toronto que viene jugando infinitamente mejor que Calgary Calgary que se ha dejado muchas victorias fáciles por el camino El día de hoy Toronto no sale como hembra Vamos a tomar el handicap de más 1.5 goles Para asegurar esta apuesta Y pasamos así al último partido que tenemos por acá Para pronosticar El equipo de Minnesota visita al equipo de Vancouver La baja anotación en este partido se ve bastante chévere Pero nos vamos a inclinar por el equipo visitante El equipo de Minnesota que debería de ganar hoy su partido Sin ningún problema Antes de pasar a nuestro dúo ganador del día de hoy Les quiero agradecer a todos los que comentaron el día de ayer Espero que el día de hoy dejen su me gusta Y comenten que es totalmente gratis Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video Y sigan apoyando para seguir saliendo en este programa día tras día Pasamos directamente a nuestro dúo ganador del día de hoy Empezando por el equipo de Indiana Que el día de hoy juega con toda la plantilla titular Por San Antonio varias bajas disponibles Igualmente el equipo de Indiana debería estar dominando Están compitiendo más y mejor que el equipo de San Antonio Y el día de hoy deberían de ganar sin ningún problema Vamos a combinarlo con el equipo de Florida A ganar en la NHL Que como ya les dije en la guía Se ven bastante bien de locales El día de hoy también deberían de estar dominando su partido Desde el inicio Son mejor ofensiva Mejor defensa Y deberían de estar ganando Y trayendo una alegría para su afición Estas dos apuestas combinadas nos dejan una cuota De 2.10 Vemos bastante probabilidad Y hoy seguimos con la racha familia Hoy volvemos a ganar sí o sí Y llegamos hasta esta parte del video Donde les agradezco a todos por estar acá Por dejar su me gusta, su comentario Espero que el día de hoy sea un día lleno de éxitos Y bendiciones para todos Que Dios nos acompañe Y nos bendiga Nos vemos mañana con otro programa Y espero que tengan mucha suerte en sus apuestas Hasta luego